Antes de la instauración de las cuarentenas obligatorias en todos los países en los que Internexa tenemos presencia, decidimos llevar a nuestra gente a trabajo en casa. Es muy importante resaltar que toda la operación de nuestra compañía, la operación de la red fue trasladada a las casas de nuestros operadores y allí les adaptamos sus mesas de trabajo con sus múltiples monitores para que pudieran desde allí realizar incluso turnos y hacer la gestión de la red. Nosotros veníamos explorando posibilidades de trabajo remoto desde hace algún tiempo. Lo que hicimos en marzo del 2020 fue insistir en las posibilidades de trabajo remoto. Ya habíamos hecho algunos pilotos pero la verdad la implementación fue bastante sencilla precisamente porque somos una empresa que desarrolla software y somos una empresa de base tecnológica entonces fue fácil hacer la integración porque pues todo el tiempo las herramientas que utilizamos de desarrollo de software son herramientas basadas en tecnología. Sobre la capacidad de adaptación de nuestra gente al trabajo en casa fue muy alta obviamente al principio se dio una escalada de sentir una demanda alta de sobrecarga de trabajo pero gradualmente se fue estabilizando hasta que creo que cada persona se fue dosificando ayudado también por las campañas que hicimos internamente sobre la desconexión oportuna. Los empleados tienen la posibilidad de escoger si desean trabajar desde la oficina o de la casa en este momento que están las restricciones un poco más relajadas. Nosotros hemos dejado al libre albedrío de cada cual desde que se mantengan los índices de productividad que tenemos no nos preocupamos por dónde está ubicado alguno de los del personal nuestro. Instauramos canales de comunicación bidireccional para permitir no solamente entregar la información a la gente y mantenerlos al tanto de las decisiones de compañía sino también escucharlos y saber en todos momentos poder tomar el pulso de cómo estaban sintiéndose desde el punto de vista de su salud física mental y emocional. También implementamos ayuda psicológica en cada uno de los países por demanda para las personas que tuvieran necesidad de ello y ampliamos una campaña de ergonomía que nos permitió mejorar las condiciones de salud física en casa. No prescindimos en ningún momento de personal ni sedes ni oficinas ninguna ningún tipo de esta ninguna cosa de estas. En ningún momento prescindimos de ninguna persona al contrario mantuvimos la contratación de algunas vacantes que teníamos abiertas. Mantener unos servicios con el estándar que siempre estamos acostumbrados en Internexa con una alta calidad con alta disponibilidad con un servicio excelente y para cumplir ese reto porque todos nuestros clientes estaban con contingencia por la pandemia y necesitaban un excelente servicio de conectividad. Para cubrir esto necesitábamos asegurar que nuestro talento adentro estuviera bien, estuviera sano, estuviera tranquilo, con la mejor disposición y con las mejores herramientas para realizar su trabajo desde cualquier punto. Tuvimos un impacto en cartera. Algunos clientes nuestros demoraron en pagar facturas, un poco yo creo que también acomodándose todavía los procesos virtuales, pero no hubo no hubo pérdidas económicas para nosotros con la con la pandemia todavía. Al contrario también de tener pérdidas económicas nuestra compañía se vio beneficiada por el hecho de que la demanda de internet se incrementó significativamente para nuestros clientes así como también la demanda de algunos servicios de conectividad seguros. En ese orden de ideas fue un año supremamente bueno y que pudimos afrontar gracias a la capacidad de adaptación de nuestra gente. Nuestros retos para el 2021 son prioritariamente acompañar a nuestros clientes en estos desafíos que todos tenemos por los cambios de paradigma, por los cambios económicos. Esto ha golpeado a todas las industrias, a todos los sectores económicos y por ende sabemos que tenemos que estar ahí generando con nuestros clientes conexiones confiables para el logro de sus propósitos que es nuestro propósito. Este año 2021 estamos atentos de un proceso de internacionalización que arrancamos en el 2020. Vemos que el tema de criptografía, que es a la tecnología que nos dedicamos, hay posibilidades de expansión en toda América Latina y en algunos países europeos, lo cual ya hicimos y pues básicamente estamos tratando de insistir en ese proceso de internacionalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!